El día de hoy te voy a dar todos los códigos válidos para Trusting Press. Canjéalos antes de que expiren. Yo soy Mía y si quieres más códigos secretos, deja tu hermoso like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¡Ya! ¡Ya lo hiciste! Te estoy viendo, ¿eh? Así que empecemos. Ahorita me encuentro en mi cuenta secundaria, vean, no tengo estrellas, no tengo billetes, no tengo nada. Pero no importa, vamos ahora sí con todos los códigos que se los voy a dejar aquí abajito en un comentario para que nada más lo copien y lo peguen. Y para canjearlo, únicamente nos vamos aquí donde dice Code y escribimos aquí. Y vamos a comenzar con el primer código que es Ashley Booney. Un detallito muy importante, chicos, y es que cuando copien y peguen el código, es muy importante que no dejen un espacio como este porque si no, no se los va a valer así como a mí. Les va a parecer que es el código inválido, así que no dejen el espacio únicamente así. Y de esta manera sí que nos lo va a aceptar y nos ha dado unas pantuflas muy bonitas. Y vean nada más qué bonitas se ven. Siguiente código, Call Me Hailey. Y este código nos va a dar un vestido y unas orejitas de oso. Y esto es lo que vamos a recibir con este código. Siguiente código, Dior Star. Lo vamos a canjear y esto nos va a dar una bolsita de estrellita y un moñito súper bonito. Vean nada más cómo se ve aquí mi bolsa de la estrella y la podemos poner aquí de diferentes colores así como quieran. Y miren qué bonito que se ve. Incluso también la podemos cambiar de lugar, por ejemplo, la podemos poner aquí que se ve mucho más bonita o hacerla crossbody. Incluso podemos apagar y encender el glitter y un montón de cosas, así que me encanta demasiado. Y el moñito también se pone aquí en la cabeza y lo podemos poner de diferentes formas. Vean nada más, hasta como un choker me encanta. Vean, choker, choker, sí se dice así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero vean, se ve súper bonito. Siguiente código, Fashion. Lo canjeamos y nos va a dar este vestido hermoso. Vean nada más qué bonito vestido, me encanta muchísimo. Y obviamente lo podemos poner aquí de diferentes colores y me encanta. Este vestido se ve súper, súper elegante y yo no lo tenía, así que por si no habían canjeado algún código. Espero que estos que les estoy dando les puedan ayudar, pero vean qué hermoso vestido. Siguiente, Iveles Like. Este código nos va a dar este cabello, que la verdad está súper bonito e incluso lo podemos pintar de un color. Bueno, de un lado un color y del otro lado otro color y vean nada más qué hermoso queda. Y lo podemos utilizar de dos formas, ya sea así o de esta manera y vean nada más qué hermoso. Y esto es lo que podemos conseguir con ese código. Siguiente código, It's Just Nicholas. Vamos a canjearlo y a ver qué es lo que nos da y nos van a dar esta chamarra tan bonita. Y vean nada más qué bonita, aquí la podemos colorear como nosotros queramos. Y vean, se ve súper bonita para hacer ahí las softness. Me encanta, me encanta. Próximo código, Crick. Lo canjeamos y nos van a dar este gorrito tan bonito. Vean nada más cómo se ve, chicos. Tiene como una carita ahí y la verdad es que se ve súper bien. Igualmente tenemos dos versiones. Está esta que es la original y una sin carita. Se ve súper bien. Vamos con el siguiente que se llama Kitty U. ¿Y qué es lo que nos da este código? ¡Un gatito! Este código es de mis favoritos, así que si todavía no lo tienen, chicos, vamos, córranle a canjearlo porque todo el mundo necesita un gato. Y también lo podemos utilizar en dos versiones. ¡Ay, no! ¿Qué pasó ahí? Ok, ah, ok. Yo dije ya se le cayó al gato, pero no, o sea, como que lo agarra de forma diferente. Ok, muy bien. Ningún gato fue lastimado en la grabación de este video. Ok, continuemos. Siguiente código, Labboots. Vamos a ver qué es lo que nos da y son unas botas bastante lindas. También tenemos tres versiones de las botas. Tenemos una versión más larga o aún una más larga. Las pueden utilizar como ustedes quieran. Tan retefasho, ¿no? Me encanta. Siguiente código, Lana. Pero no es la lana que ustedes están pensando. Es lana, creo que una youtuber. Y ya aquí los tenemos. Vamos a probar aquí cómo se ve el ovni completo y vean nada más qué bonito. Pero obviamente si le ponemos aquí más colores, un color rosita o algo por el estilo, se va a ver muchísimo mejor. Y vean nada más qué bonito. Obviamente este conjunto lo podemos combinar con otras ropas y quedaría genial. Otro código más, Lana Bow. Vamos a canjearlo y nos van a dar este moño para la cabeza, yo creo. Y sí, es un moñito para la cabeza, chicos. Bueno, con otro peinado se vería mejor. Más códigos de lana y el siguiente es Lana Tutu. Y nos va a dar este vestido. Le colocamos otro tono y vean nada más qué bonito vestido. Siguiente código de una youtuber que se llama Leah Ash. Y este código nos va a dar este conjunto de pants que se ve bastante lindo. Vamos a probar qué tal se ve puesto. Y vean, chicos, es un conjunto así rosita. Obviamente ustedes le van a poder cambiar aquí el color. Pero nos va a dar este conjunto de pants que se ve bastante genial. Vamos por otro código más que se llama Moto Princess Guafa, algo así. Vamos a canjearlo y nos van a dar esta corona. Aquí está, se me figura como una corona de sirena o algo por el estilo. Y vean nada más qué bonito que se ve. Siento que sí para un traje de sirena quedaría genial. Y para tener aún más cosas de sirena, vamos a poner el código Mermaid. Lo canjeamos y nos van a dar la cola de sirena y el top de sirena. Y esto es lo que nos da este código, incluida la animación de sirena y toda la cosa. Podemos nadar aquí, vean nada más qué bonito una sirena nadando aquí en el mar. Y pues ya si le quieren dar más detalles a la cola, pues ya aquí le cambian el color y toda la cosa. Pero no sé, este código me encanta. Y de esta manera es como ustedes pueden tener la cola de sirena. Siguiente código que está medio complicado pronunciar, pero es este. Y aún así lo tienen en la descripción. Lo canjeamos y nos van a dar este como tridente. Y esta cosa para los atuendos de Halloween también queda bastante genial. Vamos por otro código, SubM15CY. Y este código nos va a dar las pestañas, chicos. Que muchos de ustedes me preguntan que de dónde conseguí las pestañas, pues es este código. Y además de las pestañas nos va a dar un collar. Y también tenemos varias versiones de pestañas. Estas son las pestañas por defecto. La versión número 1. Que estas pestañas sí que están bastante largas. Tenemos aquí la versión número 2, si es que no quieren unas tan voluminosas. La versión número 3, que estas sí están como de que, o sea, ya voy a barrer mi casa. La versión número 4, que están aún más largas. O las 5, que son más o menos de esta manera, pero también se ven súper bonitas. Y de este lado tenemos el collar, que también se ve bastante bonito. Y tenemos otro código más, que se llama Tequios. Lo canjeamos y nos van a dar este bolso. La verdad es que esta bolsita se ve súper bonita. Vean, qué bonito. Obviamente ahí la podemos poner de diferentes colores. Y tenemos dos versiones, la predeterminada y una opción que se puede utilizar así. Y las dos se ven muy cool. Y ahora, chicos, vamos por el último código, que se llama Humo Yai. Si lo canjeamos, nos van a dar este vestido hermoso. Y queda más o menos de esta manera. Vean todos los detalles. Me encanta muchísimo este vestido. Y lo podemos utilizar en diferentes versiones. Aquí tenemos la primera, la segunda, que es como, bueno, ya sin mangas y todo eso. Tenemos aquí la tercera. Vean qué bonito que se ve. Y la cuarta, que nada más es como una blusita. Pero la verdad es que se ve todo súper bien. Y bueno, chicos, pues estos son todos los códigos que aún no han expirado hasta el día de hoy. Como vieron, podemos encontrar todavía todas estas cosas con los códigos que aún están activos. Así que, por favor, dense prisa si no tienen alguno de estos. Y si ya tienen todos, qué bueno. Pero yo sé que a alguno de ustedes, a lo mejor, y les falta alguno. Así que apúrense para canjearlos antes de que sea la próxima actualización. No vaya a ser que alguno ya expire para siempre. Pero espero que les haya gustado este videíto y haberlos podido ayudar si es que no tenían aún algún código. A mí me faltaba uno que otro. Pero bueno, yo creo que vamos a ir dejando este videíto hasta aquí por ahora. En verdad, espero que les haya gustado muchísimo y que, pues sí, utilicen todos estos códigos. Denle muchos likes y cuéntenme aquí abajito en los comentarios si ustedes tienen aún un código válido que yo no haya dicho en este video. Ya saben que los quiero un montón de montones y nos veremos ahora sí en un próximo videíto. ¡Mua! ¡Bye!